Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Misión cumplida. Estamos revisando el ministerio del profeta Jonás. Vamos ahora al capítulo 3 y los versículos 6 al 9. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Si no, cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios, y apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Pareciera que estas palabras fueran el llamado de un gran evangelista, que está cerrando la exposición de un mensaje de amor, de esperanza, de salvación para sus oyentes. Y ahora está en la parte que nosotros llamamos llamado o apelación, a tomar una decisión. Pero ¿saben qué? Estas palabras no eran de un gran evangelista, eran del mismo rey de Nínive, que en teoría era una ciudad que no tenía ya solución ni esperanza. ¿Saben qué? El mensaje de Jonás era más cortito. En realidad, Jonás solo se limitó a decir, De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Ese era su mensaje. No tenía un saludo, una introducción, un desarrollo. No tenía ideas que fueran insistiendo en la gran idea central. No hizo una conclusión, no hizo un cierre, un llamado, una apelación, una oración para poner a sus oyentes delante del Señor. No, pero se cumplió la misión y el propósito de la misión era que esa gente se arrepintiera y empezaron a arrepentirse. No cabe duda que mientras Jonás hacía su trabajo de proclamar, caminando de tres largos días allí, anunciando este mensaje, el Espíritu Santo también hacía su parte. No en un camino, sino en el corazón de cada persona. ¿Cuál es el mensaje que tú has escuchado? A lo mejor no fue un mensaje tan bien elaborado, bien preparado, tan ameno, a gusto. Es más, a veces la voz nuestra de los predicadores no es ni siquiera grata. O nuestra lectura tal vez no es ni aceptable. Pero ese mensaje es de Dios. Y no solamente hay un mensajero, también hay alguien que se llama Espíritu Santo, llamando a tu corazón, tocando a tu corazón, haciéndote ver allí en tu mente que estás mal, que debes arrepentirte. Y aquí viene ahora lo más importante. Este rey mandó que todos se arrepintieran. Si tienes una influencia o un dominio sobre otras personas, me refiero, eres un líder, eres un padre de familia, eres un madre de familia, algún maestro, jefe de unidad de un trabajo, en fin. Dios te quiere usar allí para poner el ejemplo de arrepentimiento. Y también puedes invitar a los tuyos, arrepiéntanse, arrepiéntanse. En resumen, hay un mensaje de amonestación para tu vida y para mi vida. Que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y en mi vida, y que provoque en nosotros un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, Dios lo ve y nos otorga el perdón, y nos da más oportunidades para que estemos con Él. Que Dios te bendiga. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.